Vamos a más información y vamos a hablar acerca de la actividad en diputados. Y claro, ya se analiza la conformación de las nuevas, bueno, y las distintas comisiones para este año legislativo que comienza, claro que sí. Nosotros tenemos un testimonio, en realidad dos, muy especiales, porque tenemos en este caso a Germán Martínez, que es quien reemplaza a Máximo Kirchner en su cargo de jefe del bloque del Frente de Todos, pero además tenemos de otro espacio político como el PRO, y es Oscar Schiavoni. Vamos a escucharlo y de esta manera, bueno, conocemos cómo se están preparando en esta nueva sesión, en esta nueva manera de tomar un nuevo año en torno a todo lo que se viene. Los presidentes, vos sabés perfectamente que cuando se discutan las comisiones, el presidente de la comisión o el vicepresidente, en aquellos casos que no tengamos el presidente, son en algún lugar los referentes del bloque en los temas específicos de esa comisión. Y a mí me gustaría poder, no creo que pueda ser todo junto, porque son 45 comisiones permanentes y después tenemos las bicamerales y las no permanentes, no creo que todos juntos, pero me gustaría armar dispositivos temáticos entre varias comisiones que nos permitan tener un pulso muy fino, no solamente de los temas que se ponen en agenda parlamentaria circunstancialmente, sino el análisis político-económico que el bloque realiza sobre esos temas. Un poco aclaro la mecánica del interbloque nuestro es darle prioridad en la continuidad de las comisiones a los diputados que estamos atravesando la mitad del mandato, ¿no es cierto? No me daré un acuerdo eventualmente. Yo lo que propuse es continuar en las comisiones donde ya estoy.